saludos a todos bienvenidos a un nuevo tutorial de mira cómo hacerlo en este nuevo vídeo te enseñaremos cuáles son las funciones básicas linkedin para que aprendas a usarlo como todo un experto así que vayamos a linkedin y veamos cuáles son sus funciones principales cuando entramos a la plataforma nos daremos cuenta que accederemos directamente a la página de inicio en esta sección es donde están todas las publicaciones de aquellas personas que la plataforma nos recomienda debido a que su contenido tal vez tiene que ver con el sector en el cual nosotros también trabajamos todo esto dependerá de qué tan optimizado esté tu perfil en estas publicaciones podrás realizar comentarios podrás compartirlas podrás enviarlas a otros usuarios y también podrás recomendar lo que viene a equivaler como dar un like en facebook es importante interactuar en estas publicaciones porque esto irá ayudando a que tu perfil tome autoridad dentro de la plataforma y puedas comenzar a aparecer en los resultados de las búsquedas de linkedin la segunda opción que tienes acá en la parte inferior es mi red acá es donde aparecerán todas las personas que la plataforma te recomienda para que le sigas o les envíes invitaciones para que pertenezcan también a tu red de esta manera esta red de relaciones comenzará a crecer y tu timeline se comenzará a llenar con las publicaciones que estas personas hagan lo bueno de esto es que cuando una persona acepta que tú pertenezcas a su red de conexiones automáticamente tú también pasas a pertenecer a su red lo que quiere decir cuando tú compartas contenido desde tu perfil esta persona también podrá verlo lo que aumenta las probabilidades de que lo lea lo comparta lo recomiende y lo envíe a otras personas la tercera función de linkedin es publicar acá es donde puedes escribir tus ideas para postear contenido relacionado con tu especialidad o con tu profesión y también puedes complementar ese contenido con plantillas eventos encuestas documentos los servicios que quieras ofrecer o cualquier tipo de contenido multimedia como imágenes vídeos gif infografías o reels en esta sección tenemos el área de notificaciones en donde nos llegarán los avisos de toda la actividad que hemos tenido dentro de linkedin cuando una persona nos agregue a nuestra red cuando una persona comparta nueva información cuando alguien nos envíe un mensaje todo aparecerá en esta sección y por último tenemos la sección de empleos acá está la lista completa de todos los empleos disponibles que coinciden con las aptitudes que hemos configurado en nuestro perfil para ver cada uno de estos empleos simplemente tocamos en mostrar todo y allí podremos ver todos los resultados disponibles en tiempo real para los empleos a los que queremos aplicar también en esta sección arriba a la derecha tenemos el botón de mensajes desde donde podemos comenzar a enviar mensajes a aquellas personas que necesitamos contactar dentro de la plataforma y estas son las funciones básicas y principales que tienes que aprender a dominar cuando te creas una cuenta de linkedin esperamos que hayan sido útiles para ti si este vídeo te ha gustado te invitamos a pasar por nuestro canal mira cómo hacerlo y también te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo vídeo que ya estamos preparando para ti adiós